Hola, ¿cómo están queridos sobrinos? Aquí nuevamente saludándolos con mucho cariño, la tía Cecilia, esperando que todos se encuentren con salud. Hoy les quiero compartir una receta muy dulce, muy rica, un postre. Son unos duraznos a la crema. Espero que les gusten queridos sobrinos. Ahorita les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta. Una lata de duraznos en almíbar. Yo compré mitades. Una lata de leche condensada. Esta vamos a ir poniéndole de acuerdo a como nos guste a cada persona. Primero le voy a poner la mitad. Una lata de media crema Nestlé. También ustedes pueden ponerle de la crema que a ustedes les guste. Medio queso crema Filadelfia y cerezas y nuez para la decoración. Es todo lo que se va a necesitar. Y está muy sabroso para estas fiestas navideñas. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer. Abrimos nuestra lata de duraznos y vamos a separar el almíbar. Y los vamos a dejar escurrir. Ahora, el queso crema lo vamos a poner en la licuadora. El queso crema lo saqué una hora antes de hacer el postre para que no estuviera tan duro. Para que estuviera a temperatura ambiente. Le vamos a poner la crema. le vamos a poner para empezar la mitad de la lata. y el almíbar de la fruta. Y lo vamos a licuar. Ya que lo tenemos licuado, lo vamos a vaciar en la vasija donde vamos a poner nuestros duraznos. Ok. Ahora vamos a partir los duraznos. Los vamos a partir en gajitos. En gajitos. No. 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 Ya que tenemos partidos los duranos, los ponemos en la crema. Miren nada más, debe quedar así de cremosita el jugo porque como son a la crema debe quedar bien calosita. Así queda nuestra receta. Así queda nuestro postre de duranos a la crema. Está exquisito, con la mitad de la leche condensada estuvo bien, ya la probé. Ahora otra cosa que les quiero decir, si ustedes ven que son poquitos duranos y es mucho jugo, entonces le pueden poner otra lata de duranos en almíbar. Háganla de postre para esta cena navideña y van a quedar de 100, van a ver, se van a acordar de mí. Les recuerdo que se suscriban a mi canal, que me den un like, que me visiten a mis redes sociales, Cocinando con la tía Cecilia. No se les olvide que Cocinando alegres y con amor, todo nos queda mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!